Hola que tal queridos espectadores, aquí estamos en un nuevo video para el canal En el día de hoy vamos a abrir 1000 Star Drops en una cuenta totalmente nueva Esta para ver cuantos el avance que una cuenta recién creada recibe al abrir tantos Star Drops Nos pueden tocar como puntos de mejora o skins o brawlers legendarios Así que no olvides suscribirte a este canal si te gusta este video Porque más del 80% de ustedes que ven mis videos no están suscritos Ánimo, te doy una galleta Así que vamos allá Eh, pero no tan rápido, también puedes seguirme en Instagram y en Twitter que están abajo en la descripción Ahí también te doy una galletita Y bien, comenzamos abriendo los primeros Star Drops El primero es especial y nos sale 25 puntos de fuerza El segundo es un super especial y nos da monedas Bueno, esto va a tardar un poco, así que vamos a acelerar un poco el ritmo Mmm ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Adiós.